Tengo el privilegio en esta noche de compartir con estas dos hermosísimas y talentosas comunicadoras el aplauso para Nasta Bogart, Violeta, Ramírez, bienvenidas chicas Muchísimas gracias, Domingo, para mí es un verdadero honor me honra estar en frente de profesionales del micrófono personas, bueno, para mí, honestamente, para mí estar en este escenario y tener el atrevimiento de hablar es una... o sea, yo todavía no me lo estoy perdonando pero me parece muy lindo de su parte que me hayan permitido compartir con ustedes esta noche y humildemente les doy a todos las más grandes felicitaciones por hacer siempre una labor de primera utilizar el micrófono para poder informar, enamorar, entretener, cautivar a los dominicanos para mí es un verdadero trabajo y ustedes lo hacen de maravilla bienvenidos a su fiesta bien, aplauso para ellos estamos sumamente agradecidos de poder compartir con todos ustedes y esta es una noche en la que además de que vamos a premiar esta labor de estos artistas de la palabra ahora también la vamos a pasar muy bien, ¿verdad que sí? bueno, ustedes seguro se estarán preguntando ¿y dónde están los colores de domingo? hey, lo que pasa fue que yo les dije a él que lo usara por esta noche miren qué bien le queda, ¿no? nosotros no sabíamos no le sabía el permiso lo sabíamos, decíamos, domingo va a ir sobrio, va a ir de color oscuro yo tengo que hacer esa labor, yo no puedo dejar esos colores detrás esta noche tú vas a ser Nash la bautista exactamente Nash la bautista bueno señores, les prometemos que va a ser algo muy interesante lo que vamos a desarrollar en la noche de hoy a reconocer a nuestros compañeros y colegas que durante tanto tiempo han logrado establecerse es un placer inmenso estar entre ustedes, que son comunicadores ... Que sé que suelen ir a ti, no tienen nada, tú solamente hablas, la, 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 la. Que ellos te colombian, quieren tu engañar, tú solamente hablas, la, 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 la. Que vuelve un cumbú, que no hay pa' acá, tiene chin, 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 mi amor. Que vuelve un cumbú, que no hay pa' acá, tiene chin, 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 mi amor. Y yo, oh, oh, y de, te, 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 te Mentira, numer enemy de nada, no solamente a la, 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 la Galles deало, no siempre quieren tu engañar y solamente a la, 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 la Sugesor mentira, numer inspector el planeta sombra Solamente a la, 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 all Galles deoko Resource quieren tu engañar y solamente a la, 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 la La materialista Anunnaki Kenji Produciendo Rampiendo a record Music Tu no sabes nada No sé qué quieres, pero no vienes Y si me le pido, papi, no se puede Yo sé lo que es lo que es lo que te miento Tú lo quieres, tú quieres, también Oye, conmigo, conmigo, claro Tu solo es demasiado caro No, no, tú lo que quieres es un bacano Que no te saques, dique con velado Y ahora No, no, no Y esa tipa Me tiene loco Tengo un rato Me canola Ayer la vi No lo pude creer Ella era la rubia Con la que anoche yo no soñé Y esa tipa Me tiene loco Que se dirige a todos los compañeros presentes En la noche de hoy Gracias Domingo Nasla A todos los comunicadores Que están presentes en este acto Significativo para nuestra clase locutorial En esta noche Me siento muy orgulloso De tener la presencia De todos ustedes En esta cuarta entrega Que nosotros realizamos Como directiva Esta es nuestra cuarta entrega Lo que significa Que lo que prometimos en campaña Nosotros lo cumplimos A cabalidad Como dijo el maestro Ruel Hace un rato Ya en este año Nos toca irnos Para darle oportunidad A otros colegas Que puedan Seguir avanzando En nuestra institución Porque si nosotros nos quedamos Vamos a estancar la institución Porque las instituciones Necesitan del cambio Para poder ir modernizándose Y avanzando Nosotros entendemos Que está bueno ya En estos cuatro años Que vamos a cumplir El año que viene De nosotros estar frente Al círculo de locutores dominicanos Y sabemos Que hay grandes valores Que necesitan la oportunidad Para expresar su talento Y nosotros tenemos Las puertas abiertas Del círculo de locutores dominicanos Ahora En un nuevo local En Gascue La Socorro Sánchez 204 Nosotros estamos contentos Felices Porque sabemos Que nuestra ambición De levantar El círculo de locutores dominicanos De subir la moral De la clase de locutores En nuestro país Y no solamente De nuestro país Sino de Hispanoamérica Lo hemos logrado Y lo hemos logrado Completamente Sería muy mezquino De mi parte No hacer una mención Muy especial A una persona Que hay que demostrarle Su solidaridad En este momento Esa persona Logró Que en nuestra gestión Del círculo de locutores dominicano Se pensionaran 75 locutores Esto es Sin precedentes En la historia De nuestra institución En los 40 años En este momento Los eventos Que nosotros realizamos Durante Los tres años pasados Fueron con su apoyo Cada vez que solicitábamos Y tocábamos su puerta Ahí estaba presente Y siempre nos apoyaba De una forma u otra Hoy día Nosotros nos tocó Realizar el premio Que están viendo todos ustedes Y fue muy difícil prepararlo Cuando tú no tienes una mano amiga Que te dice Yo te apoyo Yo quiero que todos Se pongan de pie Y me den un fuerte aplauso Al doctor Leonel Fernández Reina Expresidente De la República Dominicana Y Presidente De la República Dominicana Nosotros Lo apoyaremos Siempre Porque él Lo apoyó Siempre a nosotros Tenemos Que ser agradecidos Cuando alguien Se manifiesta De una manera positiva Contigo Tú tienes que hacer Lo mismo Con él El doctor Leonel Fernández Se portó muy bien Con el círculo De locutores dominicanos Gracias Doctor Leonel Fernández Hace exactamente Un año y cuatro meses Decidí Cambiar mi vida Y convertirme Al Evangelio Mi esposa Suajili Que me acompaña En esa noche Que ha aguantado tanto Ya por lo menos Hace un año y cuatro meses Que está Más tranquila Ya no hay tiempo Para nosotros Andar en la calle Borrachos Y haciendo Cosas que no son De vida Para un ser humano Que debe llevar Una familia Con responsabilidad Eso Nosotros Agradecemos A nuestro Félix Peña Que hoy está En la ciudad De New York Yo quiero un aplauso Para él Y a mi esposa Y a mi hija A mi familia Espiritualmente A la apóstol Santiago Porciano Y la pastora Moleni de Porciano Que están con nosotros En esta noche Debo decir Que nunca antes Se lo comenté A Domingo Yo Había tenido Un momento Tan especial Como el que estoy Viviendo ahora Lo que ha pasado En mi vida Nosotros debemos Decírselo al mundo Porque esto Puede salvar La humanidad Sencillamente Nosotros recorrimos El mundo Domingo Bostita Un servidor Y Nasla Que estuvimos En varias tarimas Animando Pero Domingo Estuvimos En Estados Unidos En el Madison Square En el Toro De España Hemos recorrido El mundo Viendo lo que es Algo que era Una mentira Y la verdad Yo la acabo De encontrar Hace un año Y cuatro meses Cuando acepté Aleluya A Jesucristo A ti Y a tu familia Gracias Buenas noches Felicidades Gracias Muy emotivas Ahora mismo Yo tengo el corazón Encogido Me siento muy emocionada Arrepiéntete Y es algo importante Decir en este momento Luego de escuchar Este testimonio Tan hermoso Que a veces Cuando pensamos En la vida Cuando una persona Muere A veces pensamos En pérdida Sin embargo Me gusta pensar Personalmente Que la muerte Es más Una mudanza De la vida De un ser humano En el caso De nosotros Este grupo De locutores Bueno me incluyo Que atrevida En el caso De ustedes Los locutores Hay muchos De sus colegas Glorias De la locución Dominicana Que físicamente No están Con nosotros Y por eso Este momento Hemos querido Dedicarlos Dedicarlo A aquellas personas Que aunque no estén Aquí respirando Junto a nosotros Si están Como angelitos Guardiales Cada vez que usted Toma un micrófono Y por eso Tenemos un momento Especial Si Ciertamente Vamos a Atender tributo De respeto A admiración A colegas Y compañeros Ídol del pasado Año 2012 Así es Veamos este video ¡Gracias! 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 le subo el grono. Bien, estamos bien. Así que ahí viene nuestro representante de la filial de La Romana, eso es suyo. Muchísimas gracias. Y también de la filial de Moca, un representante, ahí está, es que están ahí. Seibo, ¿qué pasó? Y de la filial del Seibo. Muchísimas gracias. Felicidades y qué bueno que podamos romper las barreras de las provincias. Y estemos aquí disfrutando en esta noche todos juntos. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar con nuestra querida compañera, que está por allá, compartiendo, vendrán de este escenario. Adelante. Muchísimas gracias. Una vez más me encuentro con un ganador. Tú ganaste como tropical, pero tienes ahí el de John Hernández también. Nos toca premiar a un locutor con una trayectoria de 50 años que va a cumplir el próximo año. Polígruta, 10 idiomas, maestro de ceremonias por excelencia en la República Dominicana. Es un locutor a quien yo admiro mucho y me ha dado el honor esta noche de hablar un poco de él. No hay que decir muchas cosas. Es la voz oficial de uno de los programas más escuchados a través de Raíces cada tarde en la Radio Nacional. Es una estrella. Definitivamente es un hombre que cuando habla frente a un micrófono se convierte en el maestro de todos. Esta noche, el Círculo de Locutores Dominicanos, su directiva y todos nosotros, señoras y señores, vamos a premiar con el gran micrófono de oro en el 40 aniversario de la Fundación del Círculo de Locutores Dominicanos al locutor Rodolfo Espinado. Y además es un pasado presidente del Círculo de Locutores Dominicanos en cuya gestión también el Círculo creció en grande. Yo a todos sus felicidades. Gracias, Rubén. Primero, bueno, vamos a pasar para la foto, ¿sí? Pero como hay televisión tenemos que seguir en vivo, ¿verdad? Bueno, para hacerle fácil a Susy su problema de años, ya puedes acabar con domingo porque yo tengo 50, ¿no? Los dos de domingo son 40, ¿verdad? Y tú lo has sacado en cara ahora. Yo no tengo problema con que me lo saquen en cara 50 años en la radio en República Dominicana. En la radio comencé a hablar a los 13 años, o sea que 57, de haber hecho mi matrimonio con el micrófono y quisiera, pues, en primer lugar agradecer al dueño de esta voz y de mis talentos, que es el Señor Todopoderoso, y por haber iluminado inclusive a los directivos del Círculo de Locutores en otorgar este premio a este servidor del y de ustedes. En segundo lugar, pues, agradecer al público de buen gusto musical, que escucha la música que yo amenizo en, por ejemplo, ahora en Raíces, en la emisora de la Fundación León Jiménez, a quien también agradezco la oportunidad de volver a la radio a lo que a mí me gusta, que es estar en una cabina y poner música para agradar al público. En tercer lugar, pues, a mi familia, que me ha permitido y me ha animado y me ha soportado en mis andares por la locución, que trae muchas cosas buenas, también trae algunas cosas malas, algunas llamaditas telefónicas que no son programadas, pero sí, eso está dentro del folclor de la locución. No, gracias a todos, gracias al Círculo de Locutores Dominicanos por esta distinción que, la verdad, que aprecio muchísimo. Muchas gracias. Rodolfo Espinal, gran micrófono de oro del Círculo de Locutores Dominicanos. Aplauso fuerte, que se siente en todo el país. Yo tengo una incógnita, hace mucho tiempo, el maestro Rodolfo Espinal habla nueve idiomas y yo me pregunto si en algún momento no le están a un idioma diferente. Buenas noches, good morning, ladies and gentlemen, best of course, felicitatorio. No, la verdad que es un don de Dios definitivamente y por eso lo agradezco y por eso le entrego parte de mi labor al Señor en sus servicios religiosos y por eso estoy devolviendo en minúscula parte lo que el Señor me ha regalado a mí y con esta voz y con mi personalidad. En idiomas, bueno, no, pero... ¿Cómo te entras a ir ayer? Ya, ya. Ya, ya. Lo era, pero fueron una vez, 10 idiomas. Cuando yo estaba del autor de la emisora internacional de Radio Beirut, en Beirut, viviendo en el Híbano, Radio Beirut Internacional, que yo lo hacía en español y en francés, pues hablaba, sí, efectivamente, 10 idiomas. ¿Cuál es? Al... Está el español, el holandés, el inglés, el francés, en ese entonces todavía alemán, el papiamento, que es el de las antillas holandesas, árabe, ruso y japonés. Bueno, ustedes han escuchado esto, Rodolfo nació en las antillas holandesas, sus padres eran diplomáticos y recorrieron el mundo, por lo tanto, cada vez que llegaban a un país nuevo, lo inscribían en la escuela y aprendían el idioma. Entonces, comenzó por ahí, para que ustedes vayan conociendo a Rodolfo Espinal, el que yo conozco de hace tantos años, porque también fue mi jefe en Radio Clarín en los años 75. Fue mi jefe, director de Radio Clarín Internacional. Y entonces, en ese tiempo, el hombre ya hablaba todo eso. Cuando ustedes ven, ¿qué le hace? Ah, es pensando en español, para que no le vaya a salir otro idioma. Es así. En mamá, ahora, maestro, en japonés. Oigan, miento. No, no, en japonés no, ya lo olvidé. Lo que es ruso, japonés, alemán, ya todo eso lo olvidé. ¿Qué le quiere, maestro? No. ¿Qué le quiere, maestro? ¿Cuál es el de ellos, maestro? Bueno, español, ok, ok. English. Ok, no, solo, está bien. No sé. Sí, a lo de ellos. Sí, a lo de ellos. Maestro, el aplauso para este gran maestro, la interrupción. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz noche. Aquí finaliza la presentación, micrófono de oro, del círculo de locutores dominicanos. Gracias. Gracias. Gracias.